¡Suscríbete al canal! 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 Y tirar hacia delante Esa es una forma La otra forma es poner dos aquí Y conseguir que un El otro esté aquí Y luego simplemente tirar para adelante Entonces para ello lo que necesitamos Si queremos hacerlo de esa manera Lo que necesitaríamos sería poner Básicamente estas dos aquí Conseguir que esté en medio Por lo tanto necesitaríamos tirar Esta para acá Pero claro Luego necesitaríamos también que estuviese dos aquí Entonces ¿Cómo hacemos eso? Porque puedo entender la idea de dejar una en el Medio aquí Y ahora todo lo que haces En verdad es mover esta para allá Y luego mover esta para acá Y así tendrías ya la que está en el medio Pero luego obviamente tienes que Alinear estas dos aquí Y para poder alinear las dos En el centro Necesitarías mover una Mover la otra Mover una de ellas Y luego tendrías que mover la otra Al medio también Lo cual creo que sería imposible Porque tendrías que mover una para acá Luego moverla para allá Y obviamente no puedes A no ser que me esté fallando algo Pero técnicamente no podría ¿No? Sin embargo De la otra manera Que sería básicamente Poner una en el centro Que sería tan fácil como Hacer lo mismo Luego simplemente tendrías que mover una aquí Entonces moverías una Moverías la de la derecha Entonces Tal y como comprendo yo La idea de lo que hay que hacer Aquí Al menos a mí me está pareciendo Que es así ¿No? Entonces lo que hacemos es Mover para acá Mover esto hacia aquí Ahora tienes que mover Toda la que está aquí también O sea dar Absolutamente toda la vuelta Y ahora Una vez pones Esta en su lugar Mueves La 1 y la 3 Es decir La del medio no Obviamente Las mueves Hacia la otra parte Esta también la mueves aquí Ahora mueves Este bloque Hacia el centro Y ahora mueves El otro bloque Hacia el centro Vale Este fue fácil Vale Para ello O sea Para hacer esto En primer lugar Vamos a colocar Estas bien Para que vean Más o menos Lo que quiero hacer Y una vez Lo tenga pensado Ya vemos Cómo hacerlo Entonces Esta tiene que quedarse aquí Esta tiene que quedarse allí Y ahora la idea Básicamente Es poner Ese bloque Aquí Ya está Esa es toda la idea Verdaderamente Porque entonces Puedes mover Ese bloque para acá Y este bloque para acá Vale Sin embargo La cuestión es Como cojones Pongo este bloque Aquí ahora Entonces La cuestión Podría ser Primero poner este bloque Y luego hacer el resto Pero claro Entonces necesitaría Poner un bloque ahí Pero lo puedo hacer Después ¿Verdad? No Verdaderamente No Así que si no es de esa manera Entonces debería ser De esta manera Que sería Tirar el bloque De la derecha Para allá Y el bloque Desde abajo Para allá Si queremos hacer Tal cosa Entonces necesitamos Primero poner el bloque Ahí Para poner el bloque Ahí es simplemente Mover esto aquí Ahora para acá Para acá Les recuerdo Que soy malísimo Haciendo esa puta mierda O sea Soy malísimo En rompecabezas Y cosas por el estilo Y ahora obviamente La idea Sería mover Uno de ellos para acá Lo cual Perfect Actually no En verdad no es necesario Es decir Lo que podemos hacer Es mover ahora este Y creo que se podría haber Hecho también al principio Es decir No es que necesitemos Mover los dos bloques Directamente Así que podemos mover este Y ahora intentar resolver Con el que nos queda ahí Que en ese caso La cuestión es Mover este para abajo Si claro Mueves este para abajo Y ahora mueves este Hacia la izquierda Y luego para abajo Y ya está O sea No hace falta Tener el bloque Y mover ambos a la vez Para que Que estén ambos En solo una tirada En el mismo sitio Y ahora Para esta La cuestión es que Necesitamos básicamente Tener dos bloques Uno al lado del otro Aquí Y el otro En la otra parte Sin embargo Para ello Obviamente Necesitamos primero Colocar absolutamente Todos los bloques Al igual que hicimos En la primera Técnicamente ¿Verdad? Entonces Si esa es la cuestión Supongo que lo que vamos A necesitar hacer Yo creo que Es más o menos Lo mismo Que en la otra parte Entiendo ¿No? Pero entonces Claro Claro No podríamos hacer esto Porque ahora Si básicamente Tiro para allá Luego tendría que tirar Ambos para allá Muevo uno Pero luego se queda De esa manera Así que creo que Lo que hay que hacer Es dejar uno de estos ¿Verdad? Y vamos por allá Tendría que mover de nuevo Ponerlo allá Vale O sea Esto puedo alcanzar A entenderlo O sea La idea es dejar Uno en una parte Y entonces Ahora Daría Absolutamente Toda la vuelta Con este De tal manera Que Claro Porque ahora La idea Sería básicamente No No quería hacer eso Fuck O sea La idea era mover de nuevo Y ponerlo aquí Entonces Ahí lo estarías dejando En el centro Técnicamente Sin embargo Vale A ver Pero la cuestión Es que necesitas Un bloque Que mantener aquí Si quieres tirar Para la otra parte Entonces De alguna manera Necesito tener Un par de bloques Que estén en esta zona Uno Y otro Teniendo Un bloque Nada No puedo O sea O dejando el bloque En el centro Entonces Para ello Técnicamente Debo dejar Los tres bloques En el centro Pero no puedo Dejar los tres bloques En el centro ¿Verdad? No Ni de coña Porque A ver Si puedo dejar Los tres bloques En el centro Entonces Ya estaría Terminado Entonces Necesito A ver Necesitaría 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 Tener dos bloques En el centro Teniendo dos bloques En el centro Luego Necesitaría Tirar El bloque Pero para tener Los dos bloques En el centro Necesitaría Centrarlos De alguna manera En la que No voy a poder Obviamente Porque claro Esto recordemos Que no lo puedo Tirar Este si es Dificilillo La verdad O al menos Yo A mi si que Me está costando Un poco A ver La cuestión Es que tiene Que haber Uno que está En el segundo Por lo menos El otro Si que lo podemos Mover Tranquilamente Pero para que Te sirve Mover El que está Detrás Y además ¿Cómo harías Esto exactamente? Porque La idea De que Puedes Hacer esto Implica Que puedes Si Yo puedo Mover este Y ahora Tener un tercero Pero ese tercero No me implica Absolutamente Nada Creo Vaya Obviamente Ahí tendrías Uno centrado Aunque ya lo teníamos Pero bueno Da igual De esta manera Podría tener dos Al medio Pero claro Entonces no puedo Mover de esa manera Porque si Podría traer El del centro Aquí Luego puedo mover Uno de ellos Tocarlo Y luego moverlo Para acá Y ahí está En el centro De puta madre Pero como llego Luego al centro Allí No puedo No es verdad Claro 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 O al menos Creo Creo que he entendido O sea Lo que hago Es mover esto Ahora Movería este ¿Verdad? Muevo este Al centro Y ahora Muevo el que está detrás Y ahora Como ese Se ha quedado En el sitio Yep Ok Actually Estos puzzles Están bastante guay Como misiones O sea Este videojuego De Zelda Creo que es El que tiene Las mejores Misiones secundarias Y cosas De coleccionables Y tal Honestamente O sea Esto me gusta Considerablemente Más Que Que O sea Que Todo lo que hemos Visto en videojuegos Anteriores Ocarina of Time No tenía Malas misiones secundarias En general O sea Eran cosas interesantes Pero la mayoría Eran minijuegos Y cosas así Así que era Me Mayera Hacía más o menos Lo mismo Y algunas misiones Eran muy estúpidas Además de que La mecánica del tiempo No le veía No le venía Para nada bien Ahm Y The Winding Waker Definitivamente Tenía misiones Bastante estúpidas Entonces Me parece que Este videojuego Definitivamente Tiene mejores misiones Vale Vale Oye Esperen ¿Por qué me puedo caer? That's so mean And necessary Whatever Solo quería bajar Para transformarme en humano Porque si no No voy a poder hacer esto What's up? Oh Otra vez tú Mi mujer ahora Ahora está muchísimo mejor Como hace buen tiempo Me he venido a disfrutar De la nieve ¿Qué me dices? ¿Te apetece echar una carrerita? Sí Vale Vamos hasta mi casa Vale Pues la idea Básicamente Echar una carrera Aparentemente Este bicho O sea Se puede ganar Bastante fácil Contra este bicho El problema Es ganar a la otra La otra aparentemente Es mucho más rápida Y mucho más peligrosa En general Uff Close Y aparentemente Hay una cosa muy interesante Que es un pequeño atajo Aquí A tomar por culo Bueno La putada es coger ese atajo La verdad Vale Reparezco arriba Bueno Pues intentémoslo de nuevo Has vuelto Una carrera No hace falta tomar el atajo En esta primera carrera Contra el Yeti Pero Contra ella sí Así que es preferible Acostumbrarme A cogerlo ya Y Así Debería ser relativamente Más sencillo Después para mí Me imagino que Estas partes Y que no hace falta Cogerla ¿Saben a qué me recuerda a esto? Me recuerda a las carreras De skate De De Spyro No sé cómo he esquivado eso Pero Vale Las carreras Oh Dios santo Por una parte Es una cosa que mola un montón El skate De Spyro Y por otra parte Es una cosa que odié muchísimo Porque las carreras están un poco Bueno Las físicas no terminan de funcionar Y Puede ser un poco frustrante De hecho creo que el videojuego Tiene un par de glitches feillos La verdad No Horribles Pero que pueden dificultar el Videojuego Vaya Casi me caigo Pero no Pero vamos Que no lo digo tampoco Como una cosa Wow Es horrible El juego No me jodas que eso No me va a permitir Ah Sharr Bueno da igual Debería ganar la carrera En el bueno Nada Link Tú no pillas velocidad Ya para mañana Voy a terminar perdiendo La carrera Guau Guau Wow. Yeeey. 1.18.72. He perdido. Tienes buenos músculos. Da gusto competir así. Si quieres echar otra carrera, sube de nuevo a la cumbre. Serás desgraciado. Ni siquiera me puedo transformar en lobo aquí. Así que me tengo que mover primero para poder teletransportarme a la cumbre. Oh, no. Pó, pó. Pó, pó. Ahora mismo yo me quiero cargar a Nintendo, pero muy fuerte. Pero en plan... Muy, muy fuerte. Vale. Nos transformamos en humanos de nuevo. Y... Hora de la segunda carrera. Supongo que hablo con ella directamente. ¿Has ganado mi maridito? Eres muy bueno. ¿Te apetece deslizarte también contra mí? Vamos. ¡Magnífico! Vamos hasta mi casa. A lo mejor tengo que intentar esto un par de veces. Ah, Edo no. Hombre, definitivamente más rápido va. Está como literal en mi culo ahora mismo. Ok. Está bien. Ok. Supongo. Vale. Preferiblemente por las copas de los árboles. Va súper rápido, tío. Y... Ahora cogiendo este atajo. Me pregunto si ella coge el atajo de abajo también. No lo creo, ¿no? Sería muy arriesgado. Pero vamos a tener que cortar muy bien. Y no golpearnos. Vale. Deberíamos ganar, ¿no? Y let's go. 1'15. ¿Eres una hacha, Linky? ¿O qué creía que era buena en esto? Claro, como eres más ligero que mi marido, tus piernas son más ágiles y te doblas mejor en las curvas. Acepta esto como muestra de mi reconocimiento a tus habilidades sobre la nieve. Vale. Y con esto, pieza de corazón. Pero no se lo digas a mi marido. Vuelve por aquí cuando quiera. ¿Puedo transformarme detrás de ustedes? No creo, ¿no? Ok, I guess. Uy. No, 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 no. Bueno, da igual. Hago TP y ya está. Vamos a hacer TP a Kakariko. Porque... Quiero, obviamente, ir al cementerio. Para conseguir la siguiente arte de la espada, o como narices se llame. Honestly, no sé cuántas piezas de corazón voy a conseguir en el videojuego porque... No tengo ganas tampoco de conseguir absolutamente todas. En The Wind Waker, como dije, no conseguí todas ni nada. Simplemente conseguí las que me apetecía. En plan, si... What? Si me parece divertido, o... O me parece que lo voy a necesitar o algo, pues lo hago. Si me parece que es algo muy, muy pesado, entonces no lo voy a hacer. Ah... No voy a conseguir tampoco todos los objetos ni nada. Pero intentaré conseguir la... O sea, la mayor parte de cosas que hay, vaya. Por ejemplo, los Pons me parece que es una misión pesada. Los... Bichos también. I don't know. Hay ciertas cosas que son... Me parecen pesadillas. Un poco... Pesadas. Vale. Vamos allá. ¿Qué? Nos volvemos a encontrar. Ya son escasos los secretos que me quedan por revelaros. Yo os lo advertí antes, pero la técnica que os enseñaré consiste en un golpe muy peligroso para vos si cometéis un error al ejecutarlo. ¿Deseáis aún así dominar este golpe? Sí. Muy bien. Pero antes comprobemos que habéis practicado la técnica que os enseñé previamente, el tajo relámpago. Vamos, venid cuando queráis. Bien, efectivamente parece que podéis ejecutar mis técnicas. Veamos ahora la sexta técnica. Aprenderéis el mandoble volador. El corte volador es una técnica básica del combate a espada. Posee un gran poder de ataque, mas no es efectivo contra varios enemigos. Proceded como con el corte volador, pero acumulad fuerza en la espada y cuando la liberéis golpearéis a todos los enemigos que os rodeen. Ese es el mandoble volador. Fijad el blanco con L, mantened pulsado A y liberad todo el poder en el momento justo. Bueno, es como un ataque en salto, pero más fuerte, ¿no? Entiendo. Esto mola porque de nuevo le da más variedad. Hmm, muy bien. No olvidéis la importancia de liberar en el momento justo ese poder que habéis experimentado. Ciertamente os ha distraído en la sexta técnica el mandoble volador. Hmm. Vale. Ya solo me queda una técnica por revelaros. Ya estáis en posesión del poder necesario para convertiros en héroes. ¿No sentís vos mismo que el valor que os otorga esta fuerza crece cuanto más os acercáis al verdadero enemigo? Tened fe en vuestro poder. Avanzad sin vacilar ni desfallecer. Nos volveremos a ver. Eso ha rimado. Muy bien, pues con esto ahora sí tengo todas las cosas secundarias que me quedaba por conseguir. Aparte de un par de tonterías y tal. Así que lo que vamos a hacer es teletransportarnos e ir al centro a ver qué nos dicen. Aunque yo creo que tengo que ir al bosque. Es o bien el bosque o bien la zona de esta superior. ¿Por qué sé que es el bosque? Pues porque lo vi en un... en la guía. Pero bueno, que también decía que uno estaba oculto en lo profundo del bosque, ¿verdad? O algo de eso. Creo que sí, ¿no? Uno en el desierto, uno en no sé qué. A lo mejor estoy yo flipando y me estoy confundiendo con otro videojuego. Puede ser perfectamente también, la verdad. Pero juraría que no, juraría que lo que estoy diciendo tiene sentido. Juraría.